No hay sonido imposible No hay sonido imposible No encontrar um paraíso de amor Onde que tudo é perfeito E paixão infinito Baby Sepa vivir Na realidad Sin él te prefieres soñar Ni que amaste mil veces Fica encantada Ser tan desejante Paz en chorar Lágrimas y alegría No hay sonido imposible Por tu compreender No hay que esperar Paixão de la vida Andar en la dirección Seria sonho Entra en la vida Paixão de la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!